Bienvenidos a Gol de Hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. Iniciamos este video dominguero con lo ocurrido en España. Ayer hubo goleada del Barcelona en la Liga, dobleto de Lewandowski, uno de Ansufati y otro de Ferran Torres. Y hoy el escolta del líder también quedó con el marcador bien abultado. El Real Madrid recibió al Valladolid, partido del que a última hora se cayó de convocatoria Antonio Rudiger tras sufrir unas molestias en la rodilla y el resultado fue 6-0 con un hat-trick histórico de Karim Benzema, pues lo marcó en tan solo 7 minutos. Su primer tripleto de la temporada, el más rápido de toda su carrera y el más rápido en la historia de la Liga Santander. El 0-0 lo rompió Rodrigo al 22, luego llegaron los 3 de Karim Vinicius para asistir los dos primeros al 29 y 32 y el tercero al 36 a pase de Rodrigo para marcar un golazo. Asensio anotó el quinto y el último fue al 90-1 a cargo de Lucas Vázquez. Hazard volvió a portar la camiseta en el campo luego de tres meses de su último partido en Copa del Rey y luego de 203 días sin jugar un partido en la Liga Santander. Las sensaciones fueron buenas, pues entregó una asistencia y generó cuatro ocasiones de pases claves. En la Serie A, ayer ganaron Atalanta, Inter y Juve y hoy la Lazio se llevó tres puntos para no soltar el segundo puesto de la tabla. La Roma también sumó de a tres y con goleada incluida, fue 3-0 ante la Sampdoria. El marcador se abrió hasta el minuto 57 con Giorgino Magnaldum, luego Paulo Dybala marcó de penal y el Xeragüi al 90-4 selló el marcador. El último partido del día era entre el líder del Calcio y el Milan. El conjunto Rossoneri dio el golpe dándole la cuarta derrota en esta temporada de la Serie A al Napoli. Primero Rafael Leao al minuto 17 a pase de Brahim y luego fue él quien anotó el segundo al minuto 25. En la segunda parte ya no había nada que hacer. Rafael Leao marcó un doblete y al 67 Alexis Salimekers marcó el cuarto y último del partido. 4-0 la goleada del Milan al líder absoluto de la Serie A, cruce que recordemos veremos en los cuartos de final de la Champions League. En la Premier League hoy hubo partido entre dos rivales de la parte alta de la tabla. Newcastle y Manchester United se enfrentaron en casa de las urracas y el equipo de Eric Ten Hag tuvo un nuevo revés, pues los dirigidos por Eddie Howe se quedaron con la victoria. Joey Willow abrió el marcador al minuto 65 y Callum Wilson selló la victoria al minuto 88. 2-0 el resultado final y a falta del partido del Tottenham mañana, Newcastle se trepa al tercer lugar de la tabla con los mismos puntos del United. Arsenal sigue líder y City lo sigue a 8 puntos. Y justo en la Premier League estalló una bomba hoy. Luego de la derrota de ayer del Chelsea 2-0, Graham Potter aseguraba que se responsabilizaba del resultado y que sus jugadores habían dado lo mejor, pues ya hoy la derrota y los últimos resultados han traído sus consecuencias. El inglés no continuará a cargo del primer equipo y luego de nueve meses no alcanzó a tener los resultados obtenidos, pues los deja en el décimo primer lugar de la tabla en Premier League. Y ahora, a solo 10 días de los cuartos de final de la Champions, los Blues deberán enfrentar al Madrid con este sacudón. Después de cuatro años unidos, el Leicester informa que han llegado a un acuerdo mutuo con Brendan Rodgers para terminar su etapa como entrenador del club. Esto después de la última derrota de los Zorros ayer que los puso en el penúltimo puesto de la tabla, zona directa de descenso. Pep Guardiola fue criticado por celebrar uno de los goles de su equipo ayer con los jugadores del rival que pasaban cerca a él y el entrenador, bastante fastidiado, explicó. Pregúntales a ellos si les falte el respeto. Celebro el gol y les digo, el gol ha sido bonito, ¿no? Eso es todo. Lo siento si eso parece una falta de respeto. Entramos a lo sucedido en el Ligan con el partido entre PSG y Lyon. Este inició con pitidos para Messi en el Parque de los Príncipes. Y en el campo el PSG no pudo superar a un Lyon que era décimo en la tabla. Uno por cero el resultado final, octava derrota del PSG en lo corrido de este año y ahora quedan a solo seis puntos del Lens y el Marsella. El exfutbolista Patrick Zebra habló sobre el PSG y dio su opinión sobre el club y el por qué no logran triunfar en el fútbol europeo. Es más difícil jugar en París que en el Manchester United o el Real Madrid por la presión y la enorme expectación, pero tengo un problema en París. Extendemos la alfombra roja a todo el mundo. En las gradas no ves a Bernard Lamas, sino a las Kardashians y compañía. Es un club de farándula. El fútbol no es la prioridad. No. Nacer al que laifi ama al club, pero falla en la comunicación. Cuando voy a ver un partido en París, es como si fuera a ver un concierto. Estoy en sala VIP con champán, pero ¿dónde están las leyendas? Cuando vas a Old Trafford, en el asiento está escrito mi nombre y el nombre de las leyendas que han pasado por allí. No hay ningún Leonardo DiCaprio que venga a ver el partido. No estamos en Hollywood. Fue la opinión del senegalés apuntando al Paris Saint-Germain. Es todo por ahora. Suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para estar notificado con toda la actualidad del mejor fútbol. ¡Hasta la próxima!